Venga a mí, venga a ti, venga a mí. Cuatro, y después me traerá la escampanada, pero insistimos, va a seguir con pantalla, no habrá problema. Sí, muy atento, porque hay que estar muy atento para no equivocar. No tenemos que equivocar, ¿vale? Ahí está el reloj, preparado. ¡Venga, callado! ¡Venga, quita! ¿Un ciudadano? Sí, tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, nos vemos en el barrio! ¡Vamos, nos vemos en el barrio! ¿Lo como o qué? ¡El reloj, el reloj! ¿Ahora, ahora? ¿De la abuela contigo hoy? Uno. ¿De la campanaro, creo? ¿Allá, pañol? ¿No, vamos, tía? Con hipotricidad. ¿Solo un cabrón de vida? Somos los hijos de mis hijos. ¡Mátenme por los niños! ¡Helicidades a todos! ¡Felizados, felizados, felizados, felizados! ¡Felizados, felizados! ¡Jajajaja, creo! ¡Felizados, felizados, felizados, felizados! ¡Sí, sí, ya bajamos un minuto! ¡Felizados, felizados, felizes! ¡Se lo ha faltado por la mitad, tío! ¡Por la posición! ¡Mirad a ver en el sitio! ¡Que no hablas campanadas! ¡No, que estaba comido por la mitad con el anuncio! ¡Eh! ¡Claro! ¡Que no se lo ha faltado! ¡No, que no se lo ha faltado, tío! ¡No, que no se lo ha faltado, tío! ¡No, que no se lo ha faltado, tío! ¡Pero que encanaste! ¡Una, va a la campanada! ¡No, mía! ¡Pero ponen el anuncio! ¡Una! ¡Dos! ¡Una, tío! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pero ponen el anuncio! ¡Hoy! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Listo! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Siete! ¡Diez!